Días de gran actividad en los principales mercados de la ciudad de Alicante... ...para terminar de ultimar los detalles para la cena de Nochebuena... ...y la comida de Navidad. Para Nochebuena, como plato principal, lo más buscado sigue siendo... ...cordero, cabritillo y entrecot... ...es lo que más se están llevando. De todo, en la cena de Nochebuena se lleva mucho cordero... ...solomillo de ternera, solomillo de cerdo... ...algo de carrillada... ...es lo que más se gasta. Mismos protagonistas que otros años, a pesar de la subida de precios. El cordero, el cordero y el cabrito es lo que más ha subido... ...la ternera se ha mantenido al mismo precio más o menos. Los precios han subido, los precios han subido hace ya meses... ...subió y ya no ha vuelto a bajar. Es cierto que se tienen que compensar un poquito los precios... ...porque claro, por ejemplo un cordero, pues ahora se venden menos las chuletas... ...pues se baja la chuleta y se sube la paletilla... ...pero no es que el cordero haya subido, es que se tiene que hacer un baremo. La buena noticia es que otros productos codiciados en estas fechas... ...como el marisco, no han notado tanto el efecto de la inflación. Empezaron altos, pero ayer ya pegó un bajón en la lonja... ...bajó un poquito el precio y han caído un poquito. Se ve que hemos visto que está la cosa un poco más flojita y ya, más ha bajado. Igual, nosotros no subimos nada... ...tenemos clientes que vuelven todos los años y está el precio igual. La más deseada, otro año más. La gamba roja, la gamba roja es la reina de... ...se vende cigales y tal, pero la gamba dobla a la cigala siempre. Pues se están llevando gamba, gamba y cigala. De todas maneras, este año se llevan de todo, carabinero, cocido, ya de todo. Para el día de Navidad, además de las sobras del día anterior... ...los alicantinos siguen apostando por un plato muy nuestro. Sobre todo el cocido con pelotas, eso es típico en la zona, entonces es lo máximo. Al día de Navidad, los que son los cocidos. Mucho pollo de campo, mucha pava negra, muchas garretas, yemitas... ...pues todo lo que conlleva un cocido, las pelotas. Ingredientes y platos que no suelen faltar en nuestra mesa en Navidad... ...pero no olvidemos los más importantes para que estas citas sean todo un éxito... ...la alegría y las ganas de pasarlo bien. ...la mari morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena.